¿Qué tal, mi gente? Se confirma la asistencia de Rocío Flores, al menos, no sabemos si de David, porque ya sabéis que, bueno, dice que va para Chipiona, pero no dice exactamente si David también va. Bueno, sea como fuere, les deseo lo mejor, que pasen un gran día, un reencuentro familiar con Gloria Camila, con Rosario Moedano, con Rosa Benito, no sé si estar Amador. Y bueno, vamos a leer un artículo que confirma lo que yo ya había comentado y tanto se había criticado en algunos comentarios, y tú qué sabes, no sé cuánto, cuando os estoy leyendo un medio digital totalmente fiable, que es La Razón, y el amigo Franco nos estaba diciendo de La Razón, que iba a haber un reencuentro y que quizás irían Rocío Flores y David Flores. Bueno, pues ya está confirmado, ya está confirmado. Al final, cuando sigues un medio digital fiable, no te pillan los dedos, ¿no? Cuando él lo dijo sería porque tenía información. Bueno, Rocío Flores y Rosa Benito ya en Chipiona para celebrar el Día Internacional en homenaje a Rocío Jurado, ¿vale? Que quede claro que al final mi información pues era fidedigna. Rocío Flores y Rosa Benito ya están en Chipiona preparándose para asistir al evento preparado por la Asociación Cultural Rocío Jurado, la más grande. Como recordaréis, cuando estuve en Chipiona, uno de los integrantes, nuestro amigo Jesús, que desde aquí le mandamos un beso y un abrazo, pertenece a la Asociación Cultural Rocío Jurado, la más grande. Conocimos también a una mujer que nos contó también algunas cositas y, bueno, eso me lo contó de forma interna y ya luego lo contamos, sí, es verdad. Pero estuve tomando algo con ellos y la verdad que es encomiable el trabajo que hacen porque es voluntario total, voluntario total, a cambio de nada. Simplemente por ser fanático de Rocío Jurado, quererla, amarla, sentirla y todo por ello. Oye, ¿quién va hoy a limpiar? Oye, ¿quién va hoy a podar aquello? ¿Quién va? Siempre, siempre están pendientes, ¿eh? Bueno, desde el día de ayer Rocío Flores ha estado publicando historias en su Instagram que apuntaban a que estaba preparándose para asistir a un evento. Luego todo cobró sentido cuando publicó una fotografía, que ahora os la voy a enseñar, desde el auto que indicaba que iba camino de Chipiona. Más tarde compartió una tienda fotografía en la que se le ve de niña junto a su hermano, David Flores. Venir a casa es llenarme de recuerdos, escribió. La joven se arregló las uñas y el pelo especialmente para la ocasión. Y es que no suele faltar este tipo de cita a Rocío Flores porque es lo que ella misma dice. Es que ahí tengo muchos recuerdos, es que está mi familia, es que me encanta y a Chipiona. No se le llena la boca y es lógico y normal, ¿no? Todos los que hemos ido al pueblo de pequeños, de los abuelos, de los tíos, tiene algo que eso no... Y, bueno, evidentemente cuando has tenido una buena infancia, ¿no? Que en este caso con la familia pues sí la ha tenido, ¿no? Pues evidentemente los recuerdos afloran, ¿no? Bueno, por su parte Rosa Benito también compartió una fotografía desde su auto en la que se puede ver el cartel donde indica que está a pocos metros de Chipiona. Rosa y Rocío probablemente asistirán a la misa y al mausoleo de la cantante como parte del homenaje que le prepara cada año la Asociación Cultural Rocío Jurado, la más grande, la cual es precedida por Gloria Camila, ¿vale? Gloria Camila es una de las, digamos, según tengo entendido por la gente que hablé allí cuando Chipiona el verano pasado, que digamos que Gloria Camila es una de las que más mandan ahí, como es lógico también, la hija, es de las que más mandan en la asociación, pero vamos, que lo llevan todos estupendamente, que confían en ello y que, bueno, le suelen tomar, pedir la última palabra a Gloria Camila de todo lo que se va a hacer y con el consentimiento de Gloria Camila, pues bueno, pues se va a hacer este homenaje y un homenaje sin llamar la atención, un homenaje sin decirle a la prensa, aquí estamos, vamos a hablar mal de otros, como hizo Rocío Jurado, perdón, Rocío Carrasco. Aquí Gloria Camila lo que va a hacer es un homenaje de verdad, de corazón, con las familias, todos reunidos, sin malos rollos, sin hablar mal de nadie, como se deben darse las cosas y no se han hecho en los últimos dos años, ¿no?, por parte de Rocío Carrasco. No está claro si la hija de Rocío Jurado, Gloria Camila, también asistirá al homenaje, pero hace unas horas subió una historia a bordo de un avión, nos fuimos, escribió la joven, yo creo que sí estará, ¿eh? Esta es la foto, esta es la foto de Gloria Camila, esta es la de Rosa Benito, aquí estoy ya, que pone aquí Chipiona y esta sería la foto de Rocío Flores, Málaga, Sevilla, Chipiona, ¿vale? Con escala en Sevilla y luego en Chipiona, bueno, para que veáis. Y esta foto que la sube con su hermano, ¿vale? No sé si esto, no sé si esto es por, bueno, venir a esta casa es llenarme de recuerdos, ¿no? Y ve la foto de ella con su hermano de pequeño. No sé si el hermano estará o no estará, pero bueno, es lo de menos, la cuestión es que se lo pasen bien, la verdad. Hoy se duerme así, digamos que iba a ser una noche a lo mejor ajetirada porque está con la familia y, bueno, aquí tenéis 17 días internacional en homenaje a Rocío Jurado, la voz del milenio, ¿vale? Os recordamos que un año más, dice, esto era la Asociación Cultural, os recordamos que un año más, en Chipiona celebramos el Día Internacional en homenaje a Rocío Jurado, mañana sábado día 13, es decir, hoy a las 10 y media de la mañana en el Santuario de Regla, el rector Fray Juanjo ofreciará una misa especial para todas las personas que quieran asistir a las 12 y cuarto, haremos una visita al Cementerio San José donde el mausoleo de la artista lucirá como ella merece, es decir, que la asociación ya lo ha preparado, como hace durante todo el año, quitando una época, como ya sabéis, que nos contaron, bueno, me contaron cuando estuve allí, que, bueno, no lo estaban arreglando mucho porque no se fiaban de que el alcalde encima, de estar arreglándolo, le demandase el ayuntamiento, ¿no? Entonces, hasta que no quedase claro si lo podían hacer con permiso del ayuntamiento o de Rocío Carrasco, no iban a seguir tocándolo. Entiendo que al final han llegado a un arreglo y que siguen... Al alcalde le viene de perilla, es decir, no tener que arreglarlo el ayuntamiento es tener menos personal que tener que mandar para allá, ¿no? Y que, en fin, le viene mejor. A las 12 y cuarto haremos una misa en el cementerio de San José donde el mausoleo del artista lucirá como ella se merece, como decía, una decoración floral acorde al día especial que celebramos, es decir, que va a presentarse sus mejores galas, el mausoleo de Rocío Jurado. Bueno, mi gente, estas son las fotografías confirmando el destino de cada una de ellas y al final, pues, bueno, es un reencuentro que, como ya os comenté en el vídeo de ayer, se esperaba porque lo habían dicho en La Razón, lo habían adelantado este reencuentro. Yo me alegro de que después de muchos años todavía Rocío Flores, oye, se pueda fotografiar. La hemos visto no hace mucho en uno de los últimos eventos, a Rosa Benito, por ejemplo, con Rocío Flores y con Gloria Camila. Es decir, que ellos cuando pueden se ven. Sé que tienen una vida muy ageteada, Gloria Camila y Rocío Flores, con el tema de Madrid, ser influencer, sé que es así, pero realmente la familia les tira y como debe de ser, ¿no? Y siempre saben buscar su huequito las dos para decir, no quiero faltar, no quiero faltar porque es un día especial, es un momento especial y es como una excusa para ir, ¿no? Sea por lo que sea. Y ese día siempre lo marcan en rojo desde hace días para no faltar, independientemente de que tengan que mover sus agendas respectivas, tanto Gloria Camila como Rocío Flores, para ir. El tema de David, bueno, no sé si irá o no irá. Como sabéis, muere por su abuela, con lo cual entiendo que seguramente también vaya y, bueno, sufrir vive mucho por ella. Insisto, tiene todas las camisetas de ella, de la Asociación Cultural de Rocío Jurado, la más grande, tiene todas las camisetas en torno a lo que fue su abuela Rocío Jurado y, bueno, no es de extrañar verlo allí también, disfrutando también de lo que es un día, quitando el momento de la iglesia, que a lo mejor llora un poco en el cementerio, que es muy sensiblón, pero luego sí que es verdad que, oye, va a estar un reencuentro con la familia que también es bonito y espero que allí lo pase bien tanto él como el resto de componentes de la familia, ¿no? Mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.